Oye, fantasma del espacio, fantasma del espacio, no le digas nada a Prack, solo fíjate en él, sin importar lo que pase, solo míralo fijamente. ¿Por qué? Solo hazlo, será divertido. ¿Estás seguro? Absolutamente. ¡Oh, sol mío, Zafrón! ¡Oigan! ¿Qué están mirando? ¡Ey! ¡Hola, chicos! Solo quiero... ¡Oigan! ¿Saben qué? ¡Oigan! ¿Saben lo que pasó el otro día? Eso fue... ¡Eso fue todo! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Lo que hice? ¡Ay, ay! Bueno. ¡Ey! ¿Acaso son zombies? ¿Qué es lo que miran? No entiendo. ¡Ja! ¿Así se van a quedar? Bueno, está bien. El otro día iba caminando por la calle y... ¡Oigan! ¿Van a decir algo? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡De acuerdo! Ustedes lo pidieron. Voy a cantar una canción. Yo... ¡Fui a la tienda! ¡Para comprar pan! ¡El otro día! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo! Olvidé cualquier... ¡No es gracioso! ¡Eh! ¡Vaya! Voy a dejar de hablar. ¡Es mejor que lo crean! ¡Ya no voy a decir nada! ¡Nop! ¿Cuando digo que ya no voy a decir nada? ¡Lo digo en serio! ¡Bueno... ¡Para nada! ¡Ja, ja, 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 ja!